El secretario general del Comité Estatal del Frente Amplio de Lucha Popular, Gervasio García Martínez, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en cumplimiento a un mandato judicial. La captura del profesor se registró sin incidentes y solamente se ha informado que el integrante de la Sección 22 del CENTE ya fue puesto a disposición de un juez del fuero común. Esta persona ha sido relacionada con diversos delitos, entre ellos el despojo de tierras en los predios La Raya de Santa Ana y Lomas de Santa Ana en Tlacolula de Matamoros. Pero además sus militantes lo señalan de desvío de recursos y de intromisión en la vida política de Tlacolula. Con información de MBM Televisión.